Buena voz diabea fría, ¿te gusta mi nuevo perro weon o no? Bueno, esta cagada animal no es un perro, sino que es un melibora capensis No sé cómo se suena la weon Mejor conocido como ratel o tejón melero o tejón de la miel Porque al weon le gusta mucho la miel Pero de verdad, le gusta mucho ¡Ay puta que es pulenta la miel weon! Pero no sé qué vamos a hacer para otro video o mejor Al weon le gusta tanto la miel que se mete y cae raja en los panales de las abejas para sacarla directamente Y cuando las abejas salen a picarlo, adivina ¡Le importa media hectárea de corneta weon! Mira esa cara weon, esa es la cara de alguien que de verdad le importa a tu wea Esa última frase define completamente a este detonado culeado Esta criatura de mierda tiene el récord guine de ser animal más valiente del planeta weon Y bien merecido lo tiene weon Mira la wea chora concha tu madre Vos podís ser una cobra culeado con tres cabezas Y este weon te dirá ¡Y a mí qué chucha weon! Y va a intentar comerte igual Y probablemente lo logre porque weon ya se comió una pito de tres metros Porque sí Este culeado es el dolor de cabeza principal de los abicultores Esto es un abicultor, el guon que tiene abejas ya para que tengas una idea Porque la única forma de tenerlo es directamente pegarlo en escopetazo O no poner una trampa alguna wea o inmovilizarlo Porque a alguno se le puede intimidar Mientras estás cagado para moverse Te intentará hacer mierda Es así de simple Y vos no querís que este lunático de mierda te tenga en el menú Porque si le doxea es capaz de ir a tu puta puerta Para sacarte de la concha de tu madre y comerte ahí mismo Como lo hace con los buenos gerbos Y ese hocico hermano no es para mirarlo al webeo Tritura y se come absolutamente todo Pelo, pluma, hueso RAJA POTO MORA SIN A MIERDA Se puede comer una puta tortuga completa weon No es pasarlo vos por cómo te va weon La parte buena es que a menos que vivas en África Es poco probable que tengas que lidiar con este animal Así que agradece que podéis comer miel tranquilo Sin tener que batir perro de lo muerte Con este concha de su madre a cada rato weon